Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? El día de hoy nos encontramos con un invitado especial. ¿Nos podrías platicar acerca de los proyectos que están impulsando con la agencia? Realmente tenemos cinco rubros que hoy estamos empujando con gran fuerza. Uno es movilidad sustentable. Tenemos un proyecto de cómo estamos incorporando esa transición a la política pública y cómo lo estamos viendo desde un punto financiero para también crear ahorros en la movilidad. Además, pues el gran objetivo que es reducir emisiones. Después tenemos otra área que es infraestructura para logística. Entonces estamos trabajando en diferentes modelos. Uno teniendo infraestructura de almacenamiento. Otro teniendo infraestructura de movilidad a través de ductos. Y, pues, sobre todo, podiendo vincular a los comercializadores con los consumidores. Después tenemos otro proyecto importantísimo que es el Waste to Energy. Cómo le damos un valor agregado a la basura y cómo la podemos convertir en energético. Tenemos nuestra parte de impulsar la generación de empresas, que lleguen y que se instalen a Puebla empresas. Y eso puede ser de distribución, de generación de energía, de generación de paneles fotovoltaicos y servicios conexos en Puebla. Y esa es una parte que nos lleva mucho tiempo porque es un estado que tiene muchísima potencial y potencia para generar energías limpias. Y después nuestro último proyecto que es cómo podemos crear este capital humano en el Estado y esta política pública en el Estado. En cuanto a la promoción de los proyectos que tienen, ¿qué objetivos tienen a mediano plazo? Pues una es incrementar nuestra matriz energética. No somos un Estado hoy deficitario. Entonces, ¿cómo podemos volvernos un Estado que genere, un Estado que exporte para aprovechar esta globalización? Otro, tenemos un proyecto de ser el primer Estado bandera blanca. Que todo mundo en Puebla tenga la capacidad de tener electrificación y tenga la oportunidad y el derecho de la electricidad. Pero, a mediano plazo, yo te diría que los proyectos más sustentables va a ser crear la participación ciudadana y el marco para poder penetrar esta visión que la agencia está implementando. Tenemos otro proyecto ya muy avanzado con Dixi y Oxy y tenemos un proyecto más. Entonces, estamos buscando que Puebla sea de los primeros Estados que tenga su capacidad en almacenamiento para durar 11 días sin una vacuna. Gracias. 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 Gracias.